Para ti mi amor, que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor, me sabes querer Para ti mi amor, escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado, para ti mujer Que sabes el oír de adversidades No sabes y no te gusta mentir Para mi tu corazón ya es muy grande Cuando te conocí Recuerdo, eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer, que eres en mi vida La fe y consuelo No te hace imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me hace yo feliz Porque hoy que vio la realidad Si quieres, tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarme Música 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 Música